... Quiero deciros que para la Junta es de la máxima importancia y ha sobrevalado en la intervención de la Presidenta y del Presidente... ...la existencia de interlocutores activos, válidos, representativos, capaces de hacer llegar a la Administración, a los gobiernos, a las instituciones... ...con ese puntito que le pone nuestra amiga Soraya Mayo a todo lo que dice el sentir y la problemática de todos los sectores... ...de los distintos grupos económicos y sociales que estructuran, que vertebran nuestra sociedad. En este caso, los trabajadores autónomos, los empresarios autónomos, los emprendedores autónomos. Una interlocución que es esencial para el mejor diseño y elaboración de nuestras políticas, de las políticas públicas... ...incluso, o yo diría que sobre todo cuando la obligación de desarrollarlas y de impulsarlas la tiene un Gobierno con mayoría absoluta... ...que en muchas ocasiones puede creer que por tenerla en las Cortes representativas tiene todas las soluciones, tiene todos los aciertos, tiene todas las bazas y no es así. Y por tanto, para el desarrollo de los proyectos que mejor respondan a los intereses y a las necesidades de las personas, de las mujeres y los hombres que integran esas organizaciones. Y es que el emprendimiento con carácter general y los autónomos en concreto sois protagonistas indiscutibles del funcionamiento normal, del ordinario, del sano, de cualquier economía de mercado... ...por ese decisivo papel que tenéis en la generación dinámica de actividad económica y en la creación de empleo. Y lo sois todavía más en un momento como este, al que ya se han referido quienes me han precedido en el uso de la palabra y sobre el que me vais a permitir que yo abunde... ...en el que tenemos que consolidar esa esperanza de un nuevo tiempo de recuperación y crecimiento. Así lo están, también en Castilla y León, demostrando los últimos datos disponibles. Mirad, hemos conocido hace tan solo unos días la EPA, la encuesta de población activa del tercer trimestre de este año 2014. Esa EPA señala una buena dirección en la que no podemos conformarnos porque hay que partir de la base... ...y es bueno recordarlo cuántos autónomos han caído en esa lacra del desempleo de esos 211.000 parados inscritos todavía en Castilla y León. Pero que marca que con relación al trimestre anterior en nuestra comunidad hay 21.000 ocupados más, 20.600 parados menos... ...y un crecimiento ligero, es verdad, pero crecimiento al fin del número de activos, hasta situar nuestra tasa de paro en el 19,4%. Hace dos años que no estábamos por debajo del 20. Y siendo esta una tasa inasumible, hay que recordar que se sitúa a más de cuatro puntos de la media nacional. La fuerza de los autónomos en Castilla y León representáis aquí el 23,7% del total de afiliados a la Seguridad Social, en contraste con el 18,6% nacional. Eráis, a finales de septiembre, más de 203.000, lo que supondría, y sobre esto tú te has felicitado porque es un camino a seguir, tanto en el número de autónomos como en la fuerza que los autónomos tienen para generar otros empleos, 3.580 autónomos más que cuando comenzaba el año. Es muy relevante también, en estos datos, tener en cuenta que si excluimos de la base de afiliados totales a la Seguridad Social el conjunto de los empleados públicos, los autónomos representan en Castilla y León casi, casi el 30% de todos los afiliados, mientras que en España esa cifra es solo ligeramente superior al 22%. Tenéis peso, tenéis presencia, podéis exigir, contribuís, sois sin duda una fuerza muy importante a respetar y a tener en cuenta. Nuestros autónomos, en fin, suponéis el 6,5% del total nacional de autónomos, un porcentaje que es sensiblemente más elevado que ese 5,1% que representan todos nuestros afiliados a la Seguridad Social sobre el conjunto de todos los afiliados de España. Se ha hablado aquí de previsiones, se ha hablado del momento económico y yo tengo que hablar también de ese escenario volcado en nuestras decisiones y prioridades presupuestarias para el próximo año. Las previsiones recientemente actualizadas para este año 2014 confirman ese cambio de tendencia en relación con los años anteriores. Un cambio de tendencia que, como todos conocemos por los datos, se está basando fundamentalmente en la fortaleza. ¿Y qué buen dato es este? ¿Por qué no nos vamos a alegrar también los autónomos, los pequeños empresarios y, por supuesto, las administraciones públicas de la industria, de la comunidad? Así como en un sector exterior que continúa también evolucionando de forma muy positiva. Pero que se está basando también, y aquí ya sois vosotros claros protagonistas, en el aumento paulatino del sector servicios. No conozco hoy trasladados a Castilla y León los datos del comercio minorista, a los cuales te estabas haciendo tu referencia, que va a venir a compensar un año, esto es importante, en nuestra tierra, de descenso del conjunto de las producciones agrícolas y de una nueva caída, aunque más leve que las anteriores de la construcción. Estos son unos datos macro que, afortunadamente, aunque de manera muy lenta, van llegando también a lo micro. Van llegando también a las economías de los ciudadanos, de las familias y de las empresas. Aunque debemos ser, lo repito, muy conscientes del trabajo que nos queda por hacer, sobre todo en términos del empleo que hay que volver a conquistar. Porque en el año 2007 esta comunidad estaba por debajo del 7% de la tasa de paro. Y hoy no podemos expresar ninguna confortabilidad, ninguna comodidad, por el hecho de que hayamos bajado del listón del 20%. En este contexto, y ajustándonos a las cada vez más exigentes obligaciones en materia de déficit y deuda, hemos elaborado el proyecto de presupuestos para Castilla y León 2015, que alcanzará los 9.920 millones de euros y que supone, por tanto, por primera vez en los últimos años, un incremento, en este caso del 1,08% del gasto no financiero, del gasto disponible, de lo que nos gastamos en las políticas de impulso de la sociedad. Ese presupuesto prevé para el año que viene, y será obra de vosotros el que se concrete también, dentro de un escenario de incertidumbres, algunas de ellas internas. Se ha hablado aquí de la corrupción, y lo es sin duda, la puesta en cuestión del propio modelo político-constitucional también lo es, y de algunas otras incertidumbres externas, como son la marcha de las economías de nuestros socios naturales de la Unión Europea. Pero este presupuesto prevé un crecimiento del PIB del 2,1%, un incremento de la tasa de empleo un poquito más fuerte que este año, del 0,9%, y una reducción de la tasa media anual de paro hasta el 19,8%. Pues bien, con estas cuentas vamos a seguir financiando nuestra principal obligación. Los servicios públicos para todos los ciudadanos, que son, además, unos servicios esenciales que tienen reconocida calidad, y en la que yo tengo que hacer hoy también ante vosotros, lo entendéis, el elogio de los principales protagonistas de ese resultado y de esa calidad, que son los profesionales públicos que están a su servicio. Mejoraremos la financiación de nuestros municipios avanzando en la ordenación del territorio, y, por supuesto, continuaremos trabajando para favorecer la generación de mayor actividad económica y un empleo de calidad. Hablamos de prioridades en el gasto, pero también se ha hablado aquí de política de ingresos. Y como principal novedad en este capítulo es verdad, en un contexto de crecimiento, intentando de alguna manera aprovechar bien los mayores recursos disponibles, el mejor coste financiero de nuestro endeudamiento y también ese cierto escenario de reactivación económica que, a su vez, se traduce en un círculo virtuoso, en una mejora de los ingresos públicos, vamos a establecer una prudente, pero primera, rebaja de impuestos. Menores cargas fiscales a familias, a empresas, a emprendedores autónomos, que van a mejorar sus posibilidades de consumo, de inversión, en último extremo de ahorro, aunque el ahorro sigue creciendo en la comunidad y que, con ello, fortalecen esa otra columna del crecimiento económico que, junto al sector exterior, es la demanda interna. De esta manera, vamos a rebajar el tramo mínimo inicial de la tarifa autonómica del IRPF para que todos los contribuyentes paguen menos y paguen especialmente menos a aquellos que se sitúan precisamente en ese primer tramo hasta los 12.450 euros de base. 100.000 castellanos y leoneses dejarán de declarar, mejorándose con todo ello la progresividad del impuesto. Y como consecuencia de ello y como consecuencia también de la aplicación inmediata de menores retenciones en la nómina de los asalariados a partir del próximo mes de enero, los castellanos y leoneses, con esta decisión, a la que también habrá que sumar otras decisiones, entre ellas la propia rebaja del Gobierno de la Nación, dispondremos, nuestras familias, nosotros, de 150 millones de euros para eso, para ahorrar o, en el mejor de los casos, para consumir o invertir. Vamos a incrementar también los mínimos personales y familiares y vamos a mantener el conjunto de deducciones en apoyo a la familia y, de forma especial, a la actividad empresarial y fomento del empleo, entre las que conocéis aquellas ventajas o bonificaciones, casi exenciones, del impuesto de sucesiones y donaciones en relación a las pequeñas empresas, a las empresas familiares, a las empresas agrarias, así como la reducción significativa en los impuestos de actos jurídicos documentados y de transmisiones patrimoniales para aquellas operaciones que estén vinculadas a la puesta en marcha de un negocio, de una pequeña empresa y a la creación de empleo. Y también, lo sé, Soraya, que no es suficiente, pero es el paso que, responsablemente, hemos podido hacer este año y que nos llevó como último recurso en el año 2012, cuando se despeñaban los recursos públicos y se ponían, por tanto, en cuestión en el mantenimiento del núcleo esencial de los servicios del Estado de Bienestar, este año también podemos reducir en dos tercios esa tarifa autonómica del impuesto sobre hidrocarburos, que se va a reducir, por tanto, aún con seis céntimos por litro. Rebajar de impuestos, mantenimiento de beneficios, junto con otras medidas en apoyos empresariales, en apoyos financieros, en políticas activas de empleo, en apoyo a la competitividad de la industria y de la economía y, más demás, sí, que tienen cobijo y respaldo en el presupuesto que ahora debaten las Cortes de Castilla y León. Unas cifras y unos importes que lo que quieren es, en el último año de legislatura, venir a respaldar el impulso que desde la Junta venimos dando estos años al desarrollo de las políticas para favorecer en Castilla y León la creación de empresas y el fomento de la creatividad empresarial. Políticas que, sabéis, se concretaron en una ley de creación de empresas, en un plan de apoyo a la creación de empresas, que pretende unos objetivos que compartimos, que son necesarios, que hay que atender, como el fomento del espíritu emprendedor, especialmente en el ámbito educativo, la formación inicial que necesitan los emprendedores, la racionalización y simplificación, incluso, os diría, el lenguaje más próximo a vuestras necesidades por parte de la Administración y, finalmente, el apoyo concreto a la puesta en marcha, desarrollo y consolidación de los negocios. Y quiero decirlo, de verdad, sinceramente, ante vosotros, con todas nuestras limitaciones, con todos nuestros defectos e imperfecciones, incluso, con una cierta anarquía en las medidas que venimos desarrollando y que tú misma, Soraya, has reclamado en un plan mucho más eficaz, mucho más visual, mucho más coordinado del conjunto de políticas en favor de los autónomos. En todas estas medidas y normas, el autoempleo se sitúa como factor de primer orden a tener en cuenta para que la economía remonte definitivamente. Y es que, como os decía, venimos muy de vuestra mano y muy en virtud de vuestra interlocución y orientación, desarrollando, poniendo en marcha una serie de medidas específicas de apoyo al autónomo en Castilla y León, que pretenderían, en colaboración con vosotros, establecer un paquete de acciones que, coordinadas con las ya existentes, den respuesta a vuestras necesidades más acuciantes. Ayer mismo, y una vez que se ha eliminado –esto es algo muy técnico, pero me dicen que es algo muy cierto y que vosotros también conocéis– la debatida incompatibilidad de las medidas de apoyo estatales y las autonómicas, la Junta ha procedido –me imagino que porque tocaba, no en honor de ata, pero también está, me parece, una medida muy oportuna– a la convocatoria de una línea de ayudas a fondo perdido para el establecimiento del autónomo. Son, en esta línea, dos mil catorce, novecientos cincuenta mil euros. Bueno, yo quiero anunciaros –he hablado del presupuesto para el año próximo– que, para el año dos mil quince, los fondos en conjunto destinados al colectivo de los autónomos se van a incrementar hasta los cinco con ocho millones de euros, algo que vamos a poder hacer fundamentalmente gracias a la aplicación, a dirigir hacia ellos fondos procedentes del nuevo marco de apoyo comunitario. Pues bien, los cuatro programas que acaban de convocarse se centran en los autónomos, especialmente en los jóvenes autónomos, emprendedores, y se dirigen hacia necesidades –no voy a entrar en el detalle porque estará, me imagino que ya publicado en el boletín–, pero hacia necesidades que son de lógica y que aquí también han sido recordadas en su intervención por Soraya. Las inversiones inicialmente necesarias para la Constitución y puesta en marcha del negocio. Por cierto, una cifra en la que se incrementa la dotación para los casos de jóvenes y de mujeres o en aquellos en los que la instalación se refiere a los llamados sectores emergentes. La subvención de préstamos financieros, bancarios, destinados a inversión, con una bonificación de hasta cuatro puntos del tipo de interés. La subvención hasta un 75% de esos necesarios servicios externos para mejorar la actividad. Y, por último, el capítulo de la formación de inicio. La formación de inicio que resulte necesaria mediante cursos de dirección, de gestión empresarial o nuevas tecnologías que también recibirá apoyos de hasta el 75% de su importe. Un conjunto de medidas. Te agradezco, querido presidente nacional, que lo hayas recordado, que van a ser complementarias de unas medidas, de unas bonificaciones muy bien orientadas y muy bien orientadas por el actual Gobierno de la Nación, fundamentalmente porque te ha escuchado a ti, Lorenzo. Eso seguramente no lo puedes decir tú, pero sí lo puedo decir yo y con conocimiento de causa, entre las que destaca esa tarifa plana que se estima, según los datos del Gobierno, y aquí está el de lado del Gobierno, que este año estará ya beneficiando a casi 14.000 autónomos en Castilla y León. Digamos que esta nueva convocatoria que yo he anunciado, que se produjo en el día de ayer, se suma a otras medidas ya en marcha. Hablamos de la subvención de la cuota a pagar a la seguridad social de aquellos desempleados que capitalizan totalmente la prestación por desempleo y también de las mujeres que como autónomas se incorporan a la actividad agraria, la formación para la adquisición de competencias transversales y la implantación de nuevas tecnologías o incluso de organizaciones e instrumentos preventivos de los riesgos laborales, bien sea esta organización externa o externa. Habéis citado dos cuestiones a las que también quiero yo hacer referencia antes de centrarme en otra, porque estamos hablando de la puesta en marcha y de la continuidad del negocio, pero también hay que hablar de la sucesión. Y sobre eso tú has sido especialmente inquieta siempre, teniendo en cuenta la demografía de Castilla y León y la demografía económica y empresarial de la comunidad. Uno de los primeros problemas es el acceso al crédito. Este es un problema compartido por el conjunto del tejido empresarial. Y es verdad, aquí hay que recordarlo, hay representantes de entidades bancarias y de otras entidades financieras, especialmente de una sociedad de garantía recíproca de la que nos sentimos, por cierto, muy orgullosos. Pero esta es una comunidad que sigue generando ahorro, que ha seguido generando ahorro durante los tiempos de crisis. Una comunidad en la cual continúan divergiendo, queridos amigos, los procesos y las líneas de incremento de ahorros y de caída de los créditos que el sistema canaliza, que el sistema ordinario normalizado canaliza hacia las necesidades de los empresarios. Debemos recordar también que las instituciones europeas, aunque con lentitud, están canalizando importantes flujos, están movilizando, están incluso penalizando aquellas entidades que no sean capaces de ponerlas en el mercado. Yo creo que todo esto determina que este sea también un buen momento para en vuestro nombre, pero también en el nuestro. Recordar que es preciso que el nuevo mapa de entidades financieras de España empiece a movilizar ese crédito, no solo para las grandes empresas, sino también de una manera muy especial para los emprendedores, los autónomos y las pymes y tanto para inversión como para circulante en condiciones de mercado competitivas. Conscientes del problema, de este problema durante estos años, hemos venido impulsando algunas medidas para la creación o el mantenimiento de la actividad con la colaboración fundamental de Iberaval. Y lo hemos hecho a través de esos microquéditos de ADE emprendedores o lo hemos hecho a través de esos préstamos específicos de ADE rural a empresas localizadas en el medio rural o a inversiones que se vayan a realizar en este territorio con destino a darle cierre a la cadena de valor del sector primario. En ambos casos estamos bonificando los costes financieros, alcanzando una bonificación máxima para el prestatario del 4% y siendo por ello el tipo de interés resultante de los préstamos muy próximo a ley Uribor. Quiero decir, y me puede corregir el presidente Iberaval, que durante el año 2014, con estos programas, Iberaval ha formalizado ya 432 avales con autónomos por un importe cercano a los 21 millones de euros, destacando dentro de él precisamente el sector del pequeño comercio con 157 operaciones, el 36% del total. Y somos también conscientes, por supuesto, somos también conscientes por el otro lado del problema que supone para los autónomos la morosidad de las administraciones públicas. Creo que en Castilla y León, y no solo desde la Junta, también hay corporaciones locales que tienen, en muchos casos, dificultades de financiación, pero este es un debate que será objeto de otra conferencia que os pueda dar. Desde la Junta estamos haciendo un importante esfuerzo al respecto, incrementando la transparencia para que los proveedores puedan conocer el estado de tramitación de sus facturas, dotándonos de mecanismos que permitan una tramitación más ágil y reduciendo el periodo medio de pago. No es el dato más significativo, porque me dicen que es un mes en el que, por ciertas circunstancias, siempre se agilizan el conjunto de pagos de la Administración regional. Pero en el mes de septiembre, que siempre debe ser un buen mes en esos pagos, hemos pasado de una media de 53,17 días en septiembre del año 2013 a los 28,97 días de septiembre de este año 2014. Y estoy convencido que en caja, que en tesorería, que en hacienda no me engañan. No significa que en economía me engañéis. Es importante también, volviendo a lo que ya os anticipaba para el autónomo, el que se facilite la sucesión empresarial en aquellos negocios que encuentran dificultades para mantener su actividad a causa de la edad o de la jubilación del empresario o por otras consecuencias o circunstancias como consecuencia del relevo generacional. También te has referido a ello. Aquí han surgido algunas ideas. Aquí se han puesto en marcha algunos proyectos. No sé exactamente cómo se están materializando. Pero es verdad que la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial, en colaboración con las instituciones que se adhieran al mismo, viene gestionando ya un programa que, a través de acciones de difusión y de prospección, pretende cruzar a esos nuevos emprendedores con aquellos otros más veteranos interesados en transmitir sus negocios. Y que, además, pone a disposición del nuevo emprendedor una línea de financiación que permita la bonificación de un préstamo a esa inversión o al circulante que necesita destinar a tal fin. Y también, en esa misma dirección, y tampoco sé con qué resultados prácticos, pero seguro que hay que profundizar, y buenos son estos nuevos tiempos para ello, la ADE ha firmado el convenio de adhesión al plan de apoyo a la transmisión de empresas de la Dirección General de Industria y Pequeña y Mediana Empresa, del Ministerio de Economía, del Gobierno de la Nación, que aporta una plataforma web para facilitar la gestión y difusión de la oferta y demanda de emprendedores y empresas cesantes, que es totalmente compatible y complementaria a la que ya he apuntado anteriormente. Junto a estas dos medidas, y ya para finalizar, dos más. ¿Por qué no? Precisamente desde la sensibilidad que al autónomo le da ser dueño de su propio negocio y de su exclusivo empleo, o controlar, dominar o poner en marcha el empleo de unas pocas personas con las que convive y con las que se relaciona, yo quiero que también los autónomos de Castilla y León sean pioneros y líderes en el desarrollo en nuestras empresas pequeñas de ese principio fundamental de la responsabilidad social empresarial, que se mide en cosas muy pequeñas, no seguramente en grandes medidas que son más bien propias de las grandes empresas. Y, finalmente, sé vuestra insistencia. Hay algunos inconvenientes desde un punto de vista de la construcción institucional y también de los marcos del propio Estatuto de Autonomía en materia de interlocución entre el sector y la Administración Autonómica. Pero vamos a avanzar. Y está previsto que avancemos, y tenemos que hacerlo ya, Tomás, de una forma muy intensa, a través de ese nuevo Consejo Regional de Autónomos. En estos momentos estamos tramitando el proyecto de decreto por el que se crea el registro de asociaciones de trabajadores autónomos de Castilla y León. Yo te he leído y te he escuchado, y sé que hay un problema, la multiplicidad de esos interlocutores que vamos a interpretar se constituyen siempre con buenas intenciones y buena voluntad, pero en algunos casos al socaire de determinadas líneas de apoyo público a algunas medidas, como puede ser la formación. Pero yo creo que este registro va a dar seriedad y, desde luego, va a tener continuidad con la regulación de ese Consejo Regional, así como de los criterios de valoración que determinen la representatividad de las asociaciones y, por tanto, el derecho a estar presentes en el Consejo. Ese nuevo Consejo Regional pone fin a un proceso que iniciamos en el año 2005 con la creación, tú lo has citado, de la Mesa del Autónomo, que ha permitido hasta este momento articular políticas de concertación, de encuentro, que nos han servido de una gran experiencia para abordar esta nueva etapa. Por todo ello, al conjunto del sector, a los autónomos y, en concreto, a ATA, quiero agradecer ese trabajo y esa colaboración que ha sido decisivo hasta ahora para identificar la situación y necesidades de los autónomos en Castilla y León, así como para nuestro asesoramiento sobre las políticas más eficaces a llevar a cabo. Quiero terminar felicitando nuevamente a ATA, dándole la bienvenida a su presidente nacional, deseando todo el éxito a la presidenta y a su equipo renovado y ofreciéndoos, desde este momento, lo sabéis, desde la independencia y autonomía de vuestra crítica, pero también de vuestra colaboración siempre la nuestra, nuestra total colaboración, a la vez que quiero a todos vosotros, a todas vosotras, reiteraros el firme compromiso de la Junta de Castilla y León con los autónomos, con los emprendedores y con sus organizaciones representativas. Muchísimas gracias, sobre todo, por vuestra paciencia. Gracias.